Soy el perro a tus pies Que te muerde la costilla Y las estrellas brillan La luna se sienta en su silla Que toma la humita ¿Por qué estás tan amarilla? Bueno, yo estoy cansada Mi cita ya me dice viejita Tengo el pelo tan seco Mi piel ya no brilla Pero el mundo es tuyo Y en esta noche eres mía Así que quédate, quédate luna Quédate, quédate luna Quédate, quédate luna Quédate, quédate luna Quédate, quédate luna